Por otra parte, la Ministra de Desarrollo Social, Lúcida Infiesta, aseguró que las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos han sido atendidas por su despacho. Las 25 recomendaciones planteadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos en el quinto informe de la actual situación de desnutrición a nivel nacional, la mayoría se han contemplado por parte de la actual administración. El informe de la Procuraduría tiene cosas que ya están tomadas en cuenta dentro de la estrategia, la mayoría de ellas y creo que hay algunas que de hecho ya con la acción y el compromiso que tiene el gobierno de la República ya se han cumplido. Por su lado, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional trabaja de manera conjunta e integral en el denominado Pacto Hambre Cero, considerado como adecuado por sus características. No solo la desnutrición crónica, sino atender y prever la desnutrición aguda, que son las dos configuraciones que parten del plan, pero con algo que todavía le da un valor agregado mayor, y es que las municipalidades, las corporaciones municipales forman parte de este trabajo. La única estrategia por parte de la actual administración para combatir esta problemática es el denominado Pacto Hambre Cero, con la que pretenden reducir las tasas de desnutrición en un 10% en los próximos cuatro años. En Cámara Luis Hernández, reporta Sara Solórzano, somos de 13 Noticias, compromiso más allá de la información.